El país se enorgullece de tener en nuestra Facultad de Artes y Humanidades esa precisa y necesaria mezcla de letras, filosofía, artes plásticas y escénicas que junto con el diseño enriquecen esta porción del universo, la hacen más libre y contribuye como quien más a hacer de la muestra, como decían nuestros antepasados, una colina iluminada. Un reto muy importante en impulsar el desarrollo del estudio del diseño, un campo disciplinar muy importante en la sociedad contemporánea porque tiene que ver con procesos de comunicación, cómo podemos hacer visible, por ejemplo, el conocimiento, cómo las disciplinas como las ciencias sociales, humanas, los campos de la salud, de la agronomía pueden visualizar esos conocimientos y divulgarlos a la sociedad. El diseño es un elemento esencial porque posibilita esos procesos de comunicación y el doctorado en diseño va a investigar las mejores maneras de hacer esa divulgación del conocimiento. La gente no sabe lo que hay detrás de esto. Haber logrado posicionar la creatividad y el diseño a nivel de doctorado implica un esfuerzo inmenso. Este doctorado enriquece todos los procesos, no solo culturales, sino industriales del país. La economía futura está cimentada en ese trípode de innovación, diseño y creatividad. El nuevo sector industrial de Colombia tiene que apoyarse en estos procesos creativos. Este doctorado tiene que estar íntimamente ligado a los procesos culturales y económicos del país. De manera que esto no solamente va a enriquecer a la cultura, sino que va a enriquecer a la cultura entendida con esa definición tan hermosa, es cultura, es embellecer lo cotidiano. Es decir, cómo desde la cotidianidad vamos a tener una vida más rica, más placentera a partir de los productos que de aquí se generan. ¡Gracias!